Hola, en la dosis de hoy, aquí es mejor no haber nacido. Es posible conocer el estado de la economía mundial con solo sentarse a mitad de camino entre el Icasi y Colbesi y observar cuántos camiones llenos de cátodos de cobre y concentrado de cobalto pasan. Un empresario explicó así a Siddharth Khara, investigador y activista contra la esclavitud moderna, cómo tomar el pulso al mundo observando una simple carretera del Congo. Lo explica en el libro Cobalto Rojo, un robusto trabajo lleno de testimonios de primera mano sobre la industria de este mineral, crítico para la transición energética, cuya extracción no tiene absolutamente nada de verde ni de sostenible. El cobalto es, junto al litio, del que ya saben mucho en México, Bolivia, Argentina, la base de las baterías eléctricas que llevan a que nuestros celulares tengan cada vez mayor autonomía. Su uso ha crecido de forma exponencial, sobre todo debido al impulso global al vehículo eléctrico como medio para tratar de descarbonizar el sector del transporte. El Banco Mundial prevé que la demanda de cobalto aumente 500% entre 2018 y 2050, como consecuencia de una transición energética miope que pretende limitarse a una imposible sustitución de los combustibles fósiles por energía de origen renovable. La mayoría de ese cobalto, incluso hasta el 72% de lo producido durante el año 2021, está en el Congo, que no es el país más pobre del mundo, pero pujaría fuerte por el primer lugar en un ranking de la desdicha. Hay que recordar que portugueses y árabes atacaron, sometieron y robaron centenares de miles de pobladores de este territorio durante cuatro siglos para someterlos a esclavitud. Un viaje a que el Congo llevó a Joseph Conrad a escribir El Corazón de las Tinieblas, el libro en que posteriormente se inspiró Francis Ford Coppola para filmar Apocalypse Now. Mientras ello sucedía, Europa presidía la Conferencia Antiesclavista de 1889. La explotación del aceite de palma a partir de 1900. El cobre, el estaño, el zinc, la plata y el níquel para la industrialización desde 1910. Los diamantes y el oro, el uranio para la era nuclear a partir de 1945. El tantalio y el wolframio para los microprocesadores en el 2000. Y el cobalto para las baterías recargables 2012. Desgrana cara. Escriben la crónica del expolio de un país cuyo único atisbo de esperanza llegó con la descolonización. Ya no somos sus simios, le dijo Patrice Lumumba al rey balduino el día de la independencia. La CIA y Bélgica, con la ayuda de la ONU, en uno de sus más vergonzosos episodios, mataron a Lumumba en 1961. Disolvieron su cuervo en ácido sulfúrico y solo dejaron un diente. El último eslabón de una macabra cadena, pero tiene un agravante. Su extracción y el régimen de explotación y trabajo infantil que lo acompaña vienen de la mano de la transición a las energías limpias. Es decir, se hace en nombre de una buena causa. En el libro, Cara hace una minuciosa e implacable radiografía del cobalto congoleño. Desde la cúspide de las grandes empresas tecnológicas que se limpian las manos mediante iniciativas de supuesta trazabilidad, de las que no hay rastro sobre el terreno, a las minas a cielo abierto y los túneles en que hombres, mujeres, niños y niñas mueren a diario. En medio queda todo un sistema organizado a modo de ceremonia de la confusión. Sobre el papel se distingue entre la minería industrial, en manos sobre todo de empresas chinas, aunque también están presentes gigantes como Glencore, y la minería artesanal, la mayoría de la cual se realiza de forma irregular. La realidad, sin embargo, es que los mineros artesanales que logran cobalto de mejor ley y ganan entre 1 y 2 dólares al día, lo venden en bruto a puestos de venta que posteriormente revenden el producto a las grandes mineras, que lo incluyen en la cadena de suministro global. La mayoría de esa materia prima sale rápidamente del Congo, porque en el país clave para desarrollar baterías eléctricas no hay suficiente capacidad de este tipo para refinarlo. Los testimonios recopilados por CARA son desgarradores, incontables personas enterradas vivas en túneles, niños sin escolarización obligados a malvender el fruto de su trabajo a soldados, mujeres que siguen limpiando las piedras en charcos infectadas con aguas insalubres. Y asegura que no hay un solo productor de baterías que trabaje con material proveniente del Congo que pueda garantizar que su cobalto esté libre de la mano de obra infantil y el trabajo forzado. Esta es parte de la realidad que sigue contaminando el mundo, destruyendo vidas, oprimiendo y explotando a millones. Realidad de dolor y muerte sobre la cual cabalga la famosa transición energética. Un proceso que no rompe con un modelo productivo que no limita su producción, su consumo de energía ni su capacidad de generar desechos contaminantes por doquier. Si el futuro pasa por el cobalto, el futuro muere en el Congo, donde una minera artesanal llamada Prisil explica en el libro que gana 0,80 dólares por cada saco de 50 kilos que logra llenar. Ella perdió a su marido por una enfermedad respiratoria vinculada al trabajo en la mina. Habían intentado tener hijos, pero Prisil abortó dos veces. Doy gracias a Dios por haberse llevado a mis bebés. Aquí es mejor no haber nacido. Semana del libro 2024 desde abajo. Un encuentro de letras ideas para un país en cambio. Del 15 al 20 de abril de 2024. Bogotá, carrera 16, número 3711. De 9 de la mañana a 7 de la noche. Más de 220 libros para escoger. Más de 150 autores para leer. Con la gran promoción 2x1 gratis. Compre uno y lleve otro de igual o menor valor. Con charlas, debates, presentaciones, conferencias y mucho más. Además con invitados especiales como Marco Raúl Mejía, investigador y educador. Ahora Isabel Mora, educadora e investigadora. Héctor Arenas, investigador social. Libardo Sarmiento, filósofo y economista. Filipe Poddevin, escritor. Milson Betancourt, activista y profesor universitario. Jairo Giraldo, profesor universitario. Y nuestro invitado especial Limón Diplomatique, edición Colombia en sus 22 años de circulación. Un evento de ediciones desde abajo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestro video. Si quieres estar al tanto de esta y otras noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp periódico desde abajo y suscríbete a nuestros mensuarios impresos y digitales. Limón Diplomatique y desde abajo.